Hola hermanas, hermanos, en Cristo, o la persona que te has encontrado con este canal, sobrenaturalmente, que YouTube te ha sugerido esto, si has llegado hasta aquí y si estás viendo esto, tal vez esto sea para ti. Así que hoy hablaremos de un tema que muchas veces es contradictorio, muy contradictorio, y el tema es que muchas veces nos creemos muy raros, no sé si te ha pasado, pero muchas veces dices, Dios, no entiendo cómo me has hecho porque me siento una persona muy rara, tanto rara en mi entorno, como rara en el sentido de sentir las cosas, como una persona que siente diferente. Muchas veces le decimos, Dios, ¿por qué me has puesto tantos aguijones? Es que, ¿qué propósito quieres en este aguijón? ¿Por qué tantos aguijones? ¿Por qué Dios me has dado un talento para una cosa, pero también me has dado ese aguijón del tembleque, por ejemplo? ¿O me has dado ese aguijón de ponerme tartamuda, por ejemplo? Así que hoy mismo hablar a todos esos, a todas esas personas que se creen muy raras y que le preguntan a Dios que por qué les ha hecho así. Sí, mi gente, hoy vengo a contarte una o varias vulnerabilidades mías, y es que no suelo hacer eso a veces, solo cuando Dios me lo manda. ¿Y por qué? Porque no me gusta hablar de esas cosas que solo Dios sabe y que Dios la puso para que Él actuara a través de mí. Pero vamos a hablar de estas rarezas, sí, porque Dios me puso ese sentimiento de que muchas personas también se están sintiendo muy raras y por eso no están cumpliendo ni haciendo su voluntad, porque dejan que esas rarezas tengan más peso, que esas dificultades tengan más peso que el propósito de Dios. Así que vengo a ser vulnerable, a hablar de mis rarezas, las que no nadie las sabe, las que no puedes percibir aquí para decirte que no está solo ni sola en esto, que hay mucha gente que también le pasa lo mismo, pero Dios se engrandece a pesar de las debilidades, de las dificultades y todo lo demás. Así que sí, mi gente, aquí donde me ves hablando tan fluidamente, tan como si desinhibidamente, no sé si esa palabra existe, tan naturalmente, la verdad es que mi gente es que no suelo ser así, no suelo ser así. Y para quien vio los anteriores vídeos de este canal, que hasta pensé en borrarlos porque uno, estaba, muchas veces hablaba yo con mi razón y no con la razón de Dios. Y dos, porque cambié mucho, pero no cambié yo, sino que cambió Dios algo en mí. Pero al mismo tiempo, sigo siendo esa chica tímida que habéis visto en los anteriores vídeos, simplemente que ahora me dejé yo en las manos de Dios para que él hablara fluidamente a través de mí y no simplemente hablara yo para intentar ayudar con mi sabiduría. Así que esto es un paréntesis. Voy a hacer un review de varios vídeos antiguos para compartir mi pensamiento de ahora y lo que Dios cambió mi vida ahora después de esos años que pasaron de cuando empecé el canal. Así que sigamos. Sí, mi gente, aunque no lo parezca, sigue habitando a una chica un poco tímida dentro de mí, a una chica que se queda sin palabras cuando se pone nerviosa y te hablo a ti que muchas veces dices, siento que Dios quiere hablar a través de mí, siento que Dios me está diciendo de hacer esta cosa, siento que Dios me está amonestando, hasta diciendo por qué no estás haciendo eso, pero es que me pongo a temblar, es que no tengo palabras, es que siento que no tengo palabras, es que no sé usar por ejemplo las redes sociales, es que Dios me está diciendo que comparta algo, pero yo no sé hacerlo. Y ese es nuestro propio enemigo intentando alejarnos de la voluntad de Dios, este es nuestro aguijón que Dios nos dio para que podamos solo depender de Él, para que no te crezca el ego y no digas, es que yo soy inteligente, es que lo hago yo por mi cuenta, como este presente nos está haciendo creer que tú eres Dios, que tú eres todopoderoso. Bueno, si vas de la mano del todopoderoso, sí que llegas lejos, pero si vas con tu razón, sin la sabiduría celestial, te vas a acabar chocando, 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 lo que me ha pasado a mí durante muchos años, que empecé a creer en lo que dice esta nueva era, ¿no? Que dice, tú eres la dueña de tu vida, bueno, bueno, si estás lejos de Dios, si no conoces a Dios, puedes intentar llegar lejos sin Dios, inténtalo, pero si te vas a chocar, te vas a caer, te vas a perder, puedes hasta caer en la depresión, te lo estoy contando porque eso me pasó a mí. Y mucha gente dice, no, al otro no le pasó, pero si Dios te eligió a ti, ¿qué? Si Dios te eligió a ti para algo grande, ¿qué haces tú haciendo caso a la voz del mundo y no a la voz de Dios? Así que esto fue un paréntesis. Y lo que venía a decir es que no eres tan raro como piensas, que muchas personas pasan por lo mismo que tú. Muchas personas tiemblan al hablar, yo a veces me sujeto la mano para no moverlas porque esto es de gente artífica que muchas veces tienes que estar moviéndote algo, gente con hiperactividad mental, gente con muchas cosas que no pueden parar quietas y que están todo el rato, muchas veces es eso. Y Dios no te quiere curar ese aguijón para que sigas dependiendo de él. Porque, por ejemplo, en mi caso Dios me curó de muchas enfermedades y esto creo que ya lo conté, si no me equivoco. Dios me curó de muchas enfermedades, por lo que veis aquí esto también es una cicatriz, tuvo un tumor cerebral, muchas alergias, todo me daba alergia. No podía vivir bien, que ya estaba tosiendo, estaba mal. Y Dios me curó de tantas enfermedades. Pero no me curó de los aguijones, mi gente. No me curó de los aguijones para que siguiera dependiendo de él. Para que para hablar, hable él por mí, no yo. Para que, para hacer las cosas, demuestre él el talento que puso en mí, no yo. Porque sí, mi gente, mucha gente dice, tú, Dios te curó y te hizo multidisciplinar. Pero, a ver, una cosa es que Dios haya puesto unos talentos y otra cosa es que no me cueste hacerlos y que no me hayan costado años. Porque todo el propósito, todo el diamante que hace Dios, es un proceso. Y mucha gente piensa, es que ya naciste con eso, es que ya está. Es un proceso muy largo, que sólo Dios vio, que sólo Dios hizo porque Él hizo eso. Así que tú, si dices, me encanta, por ejemplo, cantar, pero tengo pánico escénico, o Dios me está diciendo que grabe vídeos para hablar de Él, pero me paralizo y no me siento capaz. Usa ese aguijón para avergonzar a las tinieblas y para decir, mi Padre es Dios y Él me dijo que con Él puedo. Él me dijo que con Él puedo. Que no soy poco, que por ser, por ejemplo, autista, por ser Asperger, no voy a vivir mi vida entera así, paralizado, que con Dios todo lo puedo. Así que es eso. No eres tan raro como piensas. Hay más raros como tú. Hay mucho más raros como tú. Aquí estamos el team de los raros. Tengo muchos aguijones, mi gente. Muchas veces pierdo la concentración. Muchas veces mi mente va demasiado rápido. Dios no me quitó algunos tics. Tengo que hacer ejercicio y entrenar todos los días para liberar tanta adrenalina que guardo en este cerebro, pero ahora estoy entendiendo que Dios todo lo hizo por un propósito y con una razón de ser y que el mundo quiere hacernos creer muy poco debido a que seamos diferentes, pero Dios te quiere hacer mucho porque dice su palabra que Él elige a los más raros, a lo que el mundo dice que es tonto. Dios te elige y te dice, ajá, te han dicho tonto, pues yo te voy a hacer inteligente. Porque tú, para que tú dependas de mí, solo y únicamente de mí. Así que es eso. En el otro vídeo te voy a explicar la razón por la que el libro que os he estado recomendando, que se llama Neurodivergentes con Propósitos, es un libro peligroso, pero no peligroso porque te va a hacer mal, sino porque te va a hacer muy bien. Así que sigamos en el próximo, nos vemos y por favor no dejes que tus rarezas sean más importantes que tu propósito. No dejes que esas rarezas arruinen tu vida, arruinen ese propósito que Dios puso en ti. Los aguijones en realidad son para bien y es para que solamente dependas de Dios sin tu ego humano y que puedas llegar a ese propósito que Dios puso en ti y te vaya perfeccionando, perfeccionando en el trayecto a pesar de todas las dificultades. Y es que eres un guerrero muy fuerte, muy capaz y vas a llegar lejos de la mano de Dios, sin dudas. Así que nos vemos. Rarito bendecido.